¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenido a este Va Derecho. Hoy que es 24 de diciembre, hoy es la noche buena y hoy tenemos un programa especial para todos ustedes. Vamos a platicar con el sacerdote Guillermo Chávez, el padre Memo, un padre bien padre. Ustedes van a ver, van a escuchar al padre Memo en un momento más, el padre Guillermo Chávez. En cuanto esté con nosotros, por supuesto, vamos a conversar con él. Es un programa especial que hemos preparado para ustedes. También vamos a platicar con la tía Lola. La tía Lola es una mujer también excepcional, es hija de María y ella, bueno, pues entre las actividades que realiza, entre otras cosas, es apoyar a la gente que necesita de alguna forma de apoyo, particularmente a la gente de los hospitales civiles y en un día como hoy y en otros días de la semana también, acostumbran ellos a preparar alimentos para llevar a la gente que tiene necesidad de alimento y particularmente también a la gente de los hospitales civiles, no a los enfermos propiamente, pero sí a la cantidad de familiares que vienen con ellos y que tienen que quedarse a las afueras a la espera, pues de que su familiar sea dado de alta o de que pase lo que haya de pasar. Y en esta temporada también vamos a platicar, a preguntarle, a que nos cuente qué es lo que hace, cómo le hace para ayudar a que la gente en la calle pueda tener una mejor nochebuena, una mejor Navidad, porque bueno, sabemos, no todos tenemos la fortuna, las posibilidades iguales y pues de esto vamos a platicar. También vamos a platicar con niños, tenemos algunas entrevistas con niños, qué es lo que le piden al niñito Dios los niños, qué es lo que le piden pues a Santa, qué es lo que piden los chamacos. A veces, híjole, la lista es tremenda. Le decíamos a mi niña, ustedes van a escuchar porque una de las voces es de ella, de Akeri, pues tiene una lista tremenda que yo creo que para poderle cumplir todo lo que ella quiere, pues va a tomarles fotografías a las cosas y aunque sea que juegue al memorama con ellas, porque la lista está impresionante. Ustedes van a escuchar un momento más y también cómo celebran la Navidad a algunas personas. De esto, de esto vamos a platicar en este, en este jueves 24 de diciembre, el día de la noche buena y mañana, mañana es Navidad. De esto platicamos. ¿Qué le parece si vamos a la primera pausa de este espacio informativo que hoy se transforma en un espacio, bueno, también informativo, pero en relación con la Navidad? Y cuando regresemos, arrancamos ya con este programa hecho con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.